Se trata de dos investigaciones que adelantan por separado la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General para esclarecer supuestas llamadas realizadas presuntamente desde el conmutador de la Corte Suprema de Justicia a un abogado en la ciudad de Barranquilla. La denuncia la formuló el propio abogado, cuyo nombre se reserva por seguridad, defensor de personas investigadas por el escándalo de Odebrecht. Este habría recibido una llamada desde el número 562-2000, el cual es del conmutador de la Corte. En dicha llamada se le dijo que se tenía información sobre Odebrecht que involucraba a su cliente solicitándole dinero a cambio de detalles del caso. CMI conoció que la Corte abrió una investigación interna para determinar si en efecto las llamadas salieron desde el alto tribunal, realizándose varias pruebas telefónicas desde distintos despachos. No obstante, y pese a contar con la ayuda de técnicos especializados, se obtuvo como resultado números desconocidos y no específicamente el número del PBX, por lo que se busca establecer si se trataría de hackers. Laión de Macombionista es una动作 para ayudarlos de la investigación internação. No obstante, no obstante, que lo haces. No obstante, no obstante. No obstante, no obstante. No obstante. No obstante. ¡Gracias!